Música Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y esta vez es con la página del mes de agosto del proyecto del antillo de los duendes bueno como ya os he comentado en otros vídeos anteriores van a ser ya muy 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 parecidos es súper fácil ya la tengo montadita, además pegada detrás de julio y os voy a contar yo le he puesto unos papeles que tenía de cuadritos bichí y de florecitas que le van muy bien con ese tono del vestido y de las zapatillas en el mes de agosto le he puesto una perlita aquí luego la parte esta de arriba no la he pegado y he metido las dos postalitas con papel craft para poner fotos o bien escribir lo que se quiera yo para mí como es mi mes pues pondré fotos y también escribiré se levanta hacia arriba veis igual esto está sin pegar para poder poner aquí foto y aquí foto luego este es de lunarcitos muy mono también porque como este es gris así azulado pues también lo he puesto así luego en esta parte de aquí sobre el craft le he pegado estos dos papeles uno en marroncito y el mismo azul que son las mismas tonalidades y aquí levantadito para poder poner aquí una foto aquí levantado para poder poner aquí otra y de aquí salen las dos tarjetitas vale que aquí no nos caben fotos evidentemente yo las utilizaré para lo que es fecha y lugar de las dos fotos que vayan aquí no me digáis que este no es sencillo ya está no lleva imán ni lleva nada porque como cae hacia abajo pues no se abre como siempre digo si le queréis poner imán se lo ponéis bueno pues vamos con las medidas veintitrés y medio veinticuatro y medio vale porque le tenéis que dejar un centímetro para plegar y ponerlo debajo del craft para que no se os vea cuando lo abrís vale aquí debajo veinticuatro y medio plegando un centímetro por dieciséis y medio de ancho esto como veis es la misma medida de craft de siempre y ahora diréis y donde está el librito que iba a poner para el mes de agosto bueno pues está aquí que lo había puesto con mi clip tan divinamente pero lo tengo que lo tengo que volver a pegar un momentito disculpad y entonces donde tenemos el bolsillito lo que es el cuadernito que os dije que iba a meter en el mes de agosto pero porque yo quiero ampliar fotos y quiero también apuntar más cositas pero que se puede meter fácilmente lo que os voy a enseñar en este en cualquiera de los meses que tenéis hechos y de los que vayamos a hacer y está aquí dentro es una tarjetita a tipo este no lo he hecho con libretitas pero esto se mete unos folios sabéis cortaditos del mismo tamaño se cosen como tengo otros vídeos donde se ve se mete aquí el hilito se cosen en el medio y podéis hacer lo que es un librito de anotaciones yo me lo he dejado para poner dos fotos más y luego esto es con un resto de papel ¿vale? he cogido una tira del papel que tenemos de la colección he pegado una cartulina blanca para tapar la otra parte que se veía y ya está y como os digo se pueden meter folios aquí dentro y cosidito o con dos grapas o como os guste y le he dejado aquí lo de la tarjetita en el que pone a gusto haré otra más pero ya sabéis que aquí dentro perfecto caben dos y tres ya está que en vez de meter el lo que es el tarjetón solo pues en forma de libritos me parece una monería me encanta me encanta es el mes de agosto y a mí como me gustan mucho los cuadritos y los topitos y las flores y todas esas cosas pues ya está espero que que os haya gustado y que me voy a poner con el mes de septiembre y octubre y a ver si acabo como ahora son más rápidos los cuatro meses que nos quedan septiembre, octubre, novembre y diciembre efectivamente los cuatro meses y ya nos ponemos con la super encuadernación y ya está pues nada a scrapear y hacerlo muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente chao besitos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.